GeaShift Pro La GeaShift Pro 2 en 1 combina una laptop y una tablet en un solo dispositivo, ideal para las formas de trabajo actual. Su pantalla Touch de 11.6 pulgadas y sistema operativo Windows 10 Pro te ofrecen una imagen limpia, además de un uso muy intuitivo. Su procesador Celeron y 4 GB en RAM te darán la velocidad en tus búsquedas y tareas, además de una conectividad mediante Bluetooth y Wi-Fi. Gea, tecnología de calidad al alcance de todos. Gea, tecnología de calidad al alcance. 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 Gea, tecnología de calidad al alcance.